Hola señor, ¿cómo le va? ¿Por qué tan triste está? ¿Acaso está usted enfermo o algo anda mal? Pues sí, sufriendo estoy, llorando de dolor Por mi hija que se me descarrinó y se fue Que no la has visto tú, ni sabes con quién Se fue, ¿por qué me mientes si apenas Los vieron juntos en un café? Tú me la aconsejaste, me la echaste a perder Y lo peor fue que la enviciaste, que malo debes de ser A mí no me eché la culpa, ¿por qué no se culpa usted? Ella se sentía tan sola, y usted no la supo entender ¿Y qué querías que le entendiera? Siempre tuvo que comer Ay señor, no sea usted tonto, nunca padre supo ser Usted con sus exigencias, usted nada más usted Criticándole sus faltas, sin ver las faltas de usted Yo le di buenos ejemplos, no me explico en qué fallé Nunca le negamos nada, para ella siempre trabajé Eso no es suficiente, hay algo de más valor Que ni se compra ni se vende, a ella le faltó el amor Estás muy equivocado, amor siempre le sobró Usted es el equivocado, pues nunca se lo demostró Y si alguien es culpable, ese culpable es usted No basta decir soy padre, si no hay que saberlo ser Ya está cerrada, con tres candados Y remachada a la puerta negra Porque tus padres están celosos Y tienen miedo que yo te quiera Han de pensar que estando encerrada Vas a dejar pronto de quererme Pero la puerta ni cien candados Van a poder a mí detenerme Pero la puerta no es la culpable Que tú por dentro estés llorando Tú a mí me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando Dile por ahí a tu padre y madre Que si ellos nunca el amor gozaron Y si se amaban también la puerta La puerta negra se la cerraron Pero la puerta no es la culpable Que tú por dentro estés llorando Tú a mí me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando No, 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 No No, No, No 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 ¡Ah! Voy a cantar un corrido Escuchen muy bien mis compas Para la reina del sur Trapicante muy famosa Nacida allá en Sinaloa La tía Teresa Mendoza El güero le dijo a Terén Te dejo mi celular Cuando lo escuches prietita No trates de contestar Es porque ya me torcieron Y tú tendrás que escapar El güero de Ávila era Piloto muy arriesgado Al cártel de Ciudad Juárez Les hizo muchos mandados En una avioneta Cessna En la sierra lo mataron Dijo Epifanio Vargas Teresa vas a escapar Tengo un amigo en España Allá te puede esperar Me debe muchos favores Y te tendrá que ayudar Cuando llegó a Melilla Luego le cambió la suerte Con don Santiago Pisterra Con don Santiago Pisterra Juntaron bastante gente Comprando y vendiendo droga Para los dos continentes Manolo Céspedes dijo Tereza es muy arriesgada Le vende la droga a Francia África y también a Italia Hasta los rusos le compran Es una tía muy pesada Supe aprender el acento Que se usa por toda España Demostró su jerarquía Como la más noble dama A muchos lo sorprendió Tereza la Mexicana A veces de piel vestía De su tierra se acordaba Con botas de cocodrilo Y avestruz la chamarra Usaba cinto piteado Tequila cuando brindaba Era la reina del sur Hay en su tierra natal Tereza la Mexicana Del otro lado del mar Una mujer muy valiente Que no la van a olvidar Un día desapareció Tereza la Mexicana Dicen que está en la prisión Otros que viven en Italia En California o Miami De la Unión Americana A mí me gustan los corridos Porque son los hechos reales De nuestro pueblo Sí, a mí también me gustan Porque en ellos se canta la pura verdad Pues ponlos pues Órale, ahí va Fíjole, ahí va Soy el jefe de jefes señores Me respetan a todos niveles Y mi nombre y mi fotografía, nunca van a mirar en papeles Porque a mí el periodista me quiere, y si no mi amistad se la pierde Muchos pollos que apenas nacieron, ya se quieren pelear con el gallo Si pudieran estar a mi altura, pues tendrían que pasar muchos años Y no pienso dejarles el puesto, donde yo me la paso ordenando Mi trabajo y valor me ha costado, manejar los contactos que tengo Muchos quieren escalar mi altura, no más miro que se van cayendo Han querido arañar mi corona, los que intentan se han ido muriendo Yo navego debajo del agua, y también sé volar a la altura Muchos creen que me busca el gobierno, otros dicen que es pura mentira Desde arriba no más me divierto, pues me gusta que así se confunda En las cuentas se lleva una regla, desde el uno llegar hasta el cien El que quiera ser hombre derecho, que se enseñe a mirar su nivel Sin talento no busques grandeza, porque nunca la vas a tener Soy el jefe de jefes señores, y decirlo no es por presunción Muchos grandes me piden favores, porque saben que soy el mejor Han buscado la sombra del árbol, para que no le esté duro el sol Este fue uno de los éxitos de los Tigres del Norte Son las 4.15 de la tarde, y ahora vamos a las llamadas Bueno, con quien tengo el gusto Hola señor locutor, si me hace el favor, póngame una canción, que no hable de amor Quiero que sepa esa mujer, que su adiós me dolió, que me dio un gran dolor Que le pasa a mi amigo, se le nota en la voz, que la quiso en el alma, con amor verdadero Es verdad compañero, yo la quise a morir, la adoré como a nadie, pero no hubo dinero Y se fue tras el brillo, que produce el metal, y señor locutor, eso me hace llorar Señor locutor, si me hace el favor, dígale a ese señor, que no mienta por Dios Dígale, que si ya se olvidó, que a esa buena mujer, él fue quien le falló No me cuelgue mi amigo, entiendo que es usted, el tercero en discordia, de esta historia de amor No es así no señor, cierto que a esa mujer, yo la llevo en el alma, con el más limpio amor Usted me la robó, no diga tonterías, ella siempre lo amó No cuelguen por favor Que historia de amor, que historia Usted me la robó No mi amigo, discúlpeme, haga usted memoria Oigan, escúchenme los dos, el amor es así A unos hace gozar, y a otros hace sufrir Usted, el primero que habló, si la hizo llorar, hoy pídale perdón Si me estás escuchando, donde quiera que estés, por favor te suplico, que perdones mi error Y es demasiado tarde, esa santa mujer, se murió de tristeza, el día que nací yo Es que eres tú mi hijo, discúlpeme señor, padre no es el que engendra, un padre es todo amor Perdóname hijo mío, no puedo perdonar, pero a mi santa madre, déjela descansar Ocho en punto y como siempre, parecía un día normal Dos hermanos, un destino, una madre y un papá Siete años tenía el niño, del que les vengo a cantar Pero voy a regresarme, una semana para atrás Mi hijo el de dieciocho años, se empezó a descarrilar Su promedio era muy bajo, grosero con su mamá Cerraba el cuarto con llave, disque su privacidad Pero de armas en mi casa, él ocultaba un arsenal El jueves de esa semana, le conocí un par de amigos Portaban otros en blande, no era gente de su tipo Cosas raras me callaban, con tal yo de ser su amigo Y por no verlo enojado, le cumplía cualquier capricho Y ese día fue el final Que mi hijo el más pequeño a la escuela iría a estudiar Los carteles de la mafia, cuentas iban a ajustar Y con una bala perdida, me destrozaban mi hogar La sorpresa fatal, que dijo el de dieciocho Mucho involucrado está Con la muerte, con las drogas, participa en la crueldad Y en la muerte de su hermano, fue el autor intelectual 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 La sociedad Todos sabemos de alguien, que hace daño a los demás Y sus errores, yo solía, sonafa Yo vengo a delatar, al mouse que anda en la calle Y forma parte de mi hogar Uno menos que ande suelto, al mundo le servirá Si tú conoces un hijo igual al mío Por favor, denuncia ya Esta es la historia de un muchacho que un día al terminar uno de nuestros conciertos Se nos acercó y nos dijo Yo soy seguidor de ustedes Su vida es muy diferente a la mía Ustedes cantan sus canciones y yo trabajo cargando ladrillos Pero cuando los escucho cantar pienso que somos lo mismo Perdonen ustedes el atrevimiento Pero ustedes que vienen y van quizás me puedan ayudar Y secándose una lágrima en el ojo y echando mano a su bolsillo Esto fue lo que nos dijo Llévene esta carta a mi mamá Quizá pronto usted cantará en mi pueblo Yo no tengo conocidos ni parientes Sé que usted comprenderá mi osado atrevimiento Mi pueblito es colonial y pintoresco Sus calles son de tierra, no hay cemento En la plaza hay una imagen de San Judas A la cual me encomendé cuando me vine esta aventura Por la calle principal está su casa Es distinta de todas las demás Ahora tiene techo de concreto Está pintada de azul Casi como el mismo cielo Efectivamente estaba escrito en el destino Que nuestra música siguiera ese camino Y llegara hasta ese pueblo Fue muy fácil ubicar aquella casa Que era la más triste y pobre de todas Me abrió la puerta una viejecita Que apenas en pie se sostenía Y con cierta incertidumbre Y un vejo en su mirada Me dijo Dígame Señor Señora buenas tardes mi respeto Su hijo me dio algo para usted Es una carta de la cual aquí le entrego He cumplido mi promesa y mi camino seguiré Me di la vuelta y la señora interrumpió Usted disculpe la molestia y me miró No sé leer Porque nunca tuve escuela Sé que usted comprenderá Léamela por favor Claro que sí señora Con mucho gusto Octubre 13 de 2012 Los Ángeles, California 8.59 de la noche Esto es lo que decía Aquella carta Madre querida Madre querida no sé por dónde empezar Comenzaré diciendo que te extraño Extraño las tortillas que me hacías Extraño tus regaños Extraño tu comida Acá mi vida es como siempre una rutina Tengo dos chambas y a veces no me la acabo Pero no importa que me mate trabajando Pa' que no les falte nada Pa' que no anden batallando Precisamente hoy se cumplen 13 años De aquella tarde que me vine pa'l gabacho Sus bendiciones si surtieron el efecto Darle gracias a mi viejo si sirvieron sus consejos Madre querida mi viejita consentida Espero estar el día de la despedida Te lo prometo pronto voy a regresar Para realizar mi sueño De volvernos a abrazar Amor Ya es mucho tiempo Y no he podido olvidarte Si eres muy dentro de mí No te me sales Por eso vine a buscarte Deja que te vea Me gustaría saludarte Y de paso decirte Que te sueño del diario Amándome Sonada en el cuerpo Desnuda excitada Tu ropa es mi piel Y hasta te veo dormida en mis brazos Y yo despertándote Una y otra vez Una y otra vez Amor Voy a perder los estribos Si no logro Que vuelvas a estar conmigo Amor Sé bien que fue una aventura Que ojalá Que ojalá Se vuelva a repetir Sería un reencuentro De amor inolvidable Mi fantasía Que ordinariamente Que ordinariamente Me ames Tan solo de pensar Que te vuelva a besar Mi corazón nervioso está La fe que late La fe que late La fe que late Amor Sé bien que fue una aventura Que ojalá Se vuelva a repetir Sería un reencuentro Sería un reencuentro De amor Mi corazón nervioso está Mi corazón nervioso está La fe que late Mi corazón nervioso está La fe que late 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 Él era un hombre de campo Oriundo de Nuevo León Tenía apenas 19 años Su nombre José Pérez León Tenía un primo lejano Que de mojado se fue Al poco tiempo le envió un telegrama Diciendo Ven pronto José Pues un trabajo Que había encontrado Fiscando algodón Como él Y se fue Y se fue Ahogando el llanto En el adiós Con su mujer Se fue Sin saber Que de ese viaje Ya jamás Iba a volver Pobre José Cuando llegó a la frontera Con Billy se entrevistó En el pollero Más afamado Y astuto De la región Le dijo a Pepe Hoy estás de suerte Mañana Te cruzo yo La madrugada de un viernes En una vieja estación Treinta inocentes Pagaban su cuota Entre ellos José Pérez León Y sin dudarlo A todos metieron En el interior De un vagón El tren cruzó al otro lado Casi siete horas después Fue con el aire Fue con el aire Empezó a terminarse Y ya nada Pudieron hacer Nada escuchó Aquellos gritos De auxilio Y la puerta No quiso ceder Uno por uno Se fueron cayendo Y así Falleció el buen José Y se fue Y se fue A cruzar el cielo Con sus ansias De crecer Se fue Sin saber Que ella es su esposa Un hijo suyo Y va a tener Pobre José Así termina la historia No queda más que contar De otro paisano Que arriesga la vida Y que muere Como ilegal De aquel José Que mil sueños tenía Y que a casa Sería Jamás Volverás Jamás Se volverás Yo veo a los pasálogos El fresco Guy Pero yo no quiero cambiar delas Pues aunque seas con vidas ¿Que tienes? ¿Y a qué hora va a pasar conmigo? A las ocho. A las ocho. No, hombre, no le digas. ¿Para qué le dices? Hola, Taylor. Hola. Buenas tardes. ¿Qué te pasó? ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Cómo están? ¿Bien? Vengo por la quincena, Jorge. Mira. Traigo esto. A ver si te sirven. ¿100 pesos? Bueno, por ahorita. Es que 100 pesos no me alcanzan para nada. Necesito comprar la comida. Mira, mira, mira. Entiendenme, amor. No vamos a discutir. ¡Papá! 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 Así como arreglar los carros, yo arreglar a tu vieja, hombre. Si no fuera por estos buenos ratos que tengo con ustedes, quién sabe cómo no fuera con esto. Sí, ¿cómo estás? Pues, ha tenido últimamente problemas. ¿Qué problemas? Los sentimentales. No las tomas todavía, hombre. ¿Qué? ¿Vas a venir? Sí, sí me voy siempre. Me da mucho gusto saludarte. Oye, soy aburrido de ahí. Ándale un cuchillo ahí contigo. Parece que les oigo chistear ahí atrás. ¿Qué hace más me lo saludas? Que se venga. ¿Ah, sí? Dice, dice Raúl que te salude. Que te vengas, hombre. Sí, como te dije. La última vez que hablé contigo. Me voy a ir mañana, yo creo. O a lo mejor ahora. Aquí te esperamos mis hijos y yo. A ver, pues, nos vemos. No me digas que ahora te extrañas, porque yo he cambiado contigo. Si tú misma me abriste las alas, fue tu modo, razón y motivo. No te olvides que tú me empujabas a volar donde no era mi nido. Muchas veces te veo sorprendida, pues te beso y soy cariñoso. Solamente si estás con mis hijos, porque a solas ya no te soporto. Es por ellos que no me decido a exigirte el maldito divorcio. Porque yo no he de dar el ejemplo de dejar a mis hijos sin padre. Yo prefiero morirme a tu lado, aunque vivamos como rivales. Frente a ellos te haré una caricia, pero es falsa de sobra, lo sabes. No me digas que ahora te extrañas, porque yo he cambiado contigo. Si tú misma me abriste las alas, fue tu modo, razón y motivo. No te olvides que tú me empujabas a volar donde no era mi nido. Muchas veces te veo sorprendida, pues te beso y soy cariñoso. Solamente si estás con mis hijos, porque a solas ya no te soporto. Es por ellos que no me decido a exigirte el maldito divorcio. Porque yo no he de dar el ejemplo de dejar a mis hijos sin padre. Yo prefiero morirme a tu lado, aunque vivamos como rivales. Frente a ellos te haré una caricia, pero es falsa de sobra, lo sabes. Si algún día te dijeran mis hijos que el destino nos ha distanciado. Tú les dices que no se preocupen, que seguimos muy enamorados. Que tu cuerpo de hielo me brinda el calor que yo siempre he deseado. Porque yo no he de dar el ejemplo de dejar a mis hijos sin padre. Yo prefiero morirme a tu lado, aunque vivamos como rivales. Frente a ellos te haré una caricia, pero es falsa de sobra, lo sabes. Tú me robaste el alma, tú me robaste el amor, tú me robaste el amor, tú Tú me robaste el amor, tú me robaste el amor. Tú me robaste el amor, tú me robaste el amor. Hoy que de nuevo te encuentro, quiero sentir otra vez. Tus manos sobre mi cuerpo, tu aliento y tus labios quemando mi piel. Porque no pude enamorarme más, tú te adueñaste de mi voluntad En todo ese tiempo he guardado deseos y quiero saciarme en ti nada más Queda mis brazos, vuélveme a querer, escucha lo que tengo para ti Mi cuerpo te espera, te quiero de veras, si tú no regresas me voy a morir Hoy que de nuevo te encuentro, quiero sentir otra vez Tus manos sobre mi cuerpo, tu aliento y tus labios quemando mi piel Porque no pude enamorarme más, tú te adueñaste de mi voluntad En todo ese tiempo he guardado deseos y quiero saciarme en ti nada más Ven a tus brazos, vuélveme a querer, escucha lo que tengo para ti Mi cuerpo te espera, te quiero de veras, si tú no regresas me voy a morir Porque no pude enamorarme más, tú te adueñaste de mi voluntad En todo ese tiempo he guardado deseos y quiero saciarme en ti nada más Queda mis brazos, vuélveme a querer, escucha lo que tengo para ti Mi cuerpo te espera Hey brother, llévame a esta dirección, pero vamos deprisa Que me anda consumiendo la pasión, por amar a esa chica Hace ya tantos meses, que me fui de su lado Pero noche tras noche, me soñaba en sus brazos Mete el pie dele duro, compañero taxista Le daré una sorpresa, viera que linda chica Amigo, no me obligue a ir deprisa, que traigo llantas lisas Mi taxi ya está viejo y además, hay demasiada brisa Déjeme hablarle un poco, de la mujer que amo Es una muñequita, de cabello rizado Yo también tengo novia, y estoy enamorado Se la he ganado a un compa, que se fue al otro lado Y dime mi amigo, hace mucho que ande usted fuera Si mi amigo, mucho Vieras cuanto la amo Pero, pero cometí un error Amigo, le confieso que jamás Le mandé algún recado Yo me partí la vida en trabajar Pero ya he regresado Y he juntado una plata Para poder comprarle Aquel vestido blanco Y con ella casarme Mete el pie dele duro Compañero taxista Le daré una sorpresa Viera que linda chica Amigo, yo también le quiero hablar De la mujer que amo Un tiempo se le fue el puro llorar Mas me la fui ganando Deténgase mi amigo Cobrese la dejada Pero que le sucede Aquí vive mi amada Lo sospecha hace rato Ya sé que le he perdido Desde la media vuelta Se lo agradezco amigo La dejo entre sus brazos Y cuide la buen hombre Cuando nazca mi hijo Yo le pondré su nombre Tú me robaste el alma Tú me robaste el amor Tú esa vez que te fuiste También me dejaste También me dejaste También me dejaste Sin mi corazón Hoy que de nuevo te encuentro Quiero sentir otra vez Tus manos sobre mi cuerpo Tu aliento y tus labios Quemando mi piel Porque no pude enamorarme Porque no pude enamorarme más Tú te adueñaste de mi voluntad En todo ese tiempo He guardado deseos Y quiero saciarme En ti nada más Queda mis brazos Vuelveme a querer Escucha lo que tengo para ti Mi cuerpo te espera Te quiero de veras Si tú no regresas Me voy a morir Hoy que de nuevo te encuentro Quiero sentir otra vez Tus manos sobre mi cuerpo Tu aliento y tus labios Quemando mi piel Porque no pude enamorarme más Tú te adueñaste de mi voluntad En todo ese tiempo He guardado deseos Y quiero saciarme Y quiero saciarme En ti nada más Ven a tus brazos Vuelveme a querer Escucha lo que tengo para ti Mi cuerpo te espera Te quiero de veras Te quiero de veras Si tú no regresas Me voy a morir Porque no pude enamorarme más Tú te adueñaste de mi voluntad En todo ese tiempo He guardado deseo He guardado deseos Y quiero saciarme En ti nada más Queda a mis brazos Vuelveme a querer Escucha lo que tengo para ti Mi cuerpo te espera Te quiero saciarme Te quiero saciarme